Cansado de escuchar la clásica respuesta Todo tiene un final Todo, todo cuesta Seis primaveras Seis tan solo, seis Extraño esa carretera De tu boca hasta tus pies Nada más Tus manos son estrellas para mí Y el viento que me arrastra hacia allá No, 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 no Tu cuerpo está cayendo sobre mí Eterno refugio espiritual Y el viento que me arrastra hacia allá Bajabas la barrera Y el tren que se fue Ya no volvió a pasar Por acá otra vez Seis primaveras Seis tan solo, seis Extraño esa carretera De tu boca hasta tus pies Nada más Nada más Tus manos son estrellas para mí Y el viento que me arrastra hacia allá No, 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 no Tu cuerpo va cayendo sobre mí Eterno refugio espiritual Eterno refugio espiritual Seis primavera Primovera Seis, seis Primovera Seis, seis Seis, seis Primovera